Bueno, ¿qué pasa amigos de Apuntes de Rabona? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar del Real Madrid y para eso hemos traído a un experto, bueno, traído entre comillas a la distancia, está desde Madrid. Adrián Blanco, ¿cómo estás Adri? ¿Qué tal Pepe? Muy buenas, muchas gracias por la invitación, muy agradecido, ya lo sabes. Y hablemos un poco de fútbol, ¿no? Hablemos un poco de fútbol porque no estamos teniendo fútbol ni jornadas ahora mismo, pero siempre apetece, siempre es buen momento para discutir y charlar y más sobre los temas que me has propuesto para hacerlo. Quienes no siguen todavía a Adrián Blanco, de verdad, hay que seguirlo. Para mí es uno de los mejores periodistas de fútbol en habla hispana y no exagero, lo conozco desde hace un montón de tiempo, me parece un crack absoluto. Y el punto es que hoy vamos a desmenuzar el Real Madrid de Zinedine Zidane. Después de una temporada en donde se quedó sin títulos, ahora intenta competir tanto en Champions, donde lo tiene complicado, contra el Manchester City, la ida la perdió en el Santiago Bernabéu dos goles a uno. Está por debajo del FC Barcelona en la Liga. Entonces, bueno, vamos a desmenuzarla. La primera pregunta es sobre Eden Hazard, el futbolista belga que llegó procedente del Chelsea el pasado verano. ¿Por qué el Real Madrid ha extrañado tanto al belga, Adri? Hombre, indudablemente por una cuestión de calidad y de nivel. Al final, si Hazard está bien, no descubro nada. Si digo que es el mejor futbolista de la plantilla del Real Madrid, que era uno de los mejores en su día en la Premier, uno de los futbolistas más dominantes que ha tenido el campeonato inglés en los últimos años, llega al Real Madrid, pero se ha encontrado con esas dos lesiones que han lastrado completamente su temporada, su rendimiento y casi te diría hasta la temporada del Real Madrid, porque ha notado muchísimo su ausencia. La ha notado sobre todo, independientemente del nivel que te comento, porque es el jugador con ese desborde, con esa agresividad y sobre todo ese punto de calidad que sí que el Real Madrid necesitaba en su ataque. Al final, un extremo muy agresivo, ya lo tiene la figura de Vinicius, pero un extremo agresivo con el control y la calidad técnica de Hazard, pues evidentemente no lo tenía el Real Madrid, que sabemos que va bastante corto de desborde en los últimos metros, que es un equipo bastante previsible en algunas fases de los partidos, en su situación de ataque posicional, donde a veces tiene que recurrir al centro lateral porque no le quedan más opciones, porque no hay ese desborde que anule o elimine rivales. Y entonces hemos visto cómo Zidane ha tenido que hacer dos planes. Durante la primera lesión de Hazard, después de que, cuando volvió este, y con la segunda que ha tenido, ha tenido que reinventarse sobre la marcha, apostar por futbolistas, que no quiero desvelar nada del guión que tenemos puesto, Pepe, pero bueno, futbolistas como Mendy, como Valverde, que han aportado otro tipo de cosas para recuperar al Real Madrid. Y durante un tramo del curso, aún sin Hazard, con el belga lesionado, yo creo que hemos visto un Real Madrid muy competitivo, un Real Madrid que ha estado un equipo muy serio, que incluso llegó a derrotar al FC Barcelona, que ganó la Supercopa de España, es decir, era un Real Madrid bastante reconocible, un Real Madrid bastante potente, pero se le ha acabado haciendo larga la temporada sin el belga y ese plan que tenía Zidane, un poco de mínimos, donde quería sobre todo conseguir tiempo para conseguir o permitir que el belga volviese y pudiese readaptarse o reengancharse al equipo, pues se le ha acabado cayendo porque el belga cayó de nuevo lesionado y al final, como digo, el curso se ha hecho muy largo para el plan que tenía. Una pregunta cortita y al pie antes de ir al segundo tema. ¿Son compatibles Hazard y Vinicius? Porque los dos parten desde la izquierda, teóricamente, pero quizá el joven brasileño pueda jugar más tiempo en la derecha. A mí era una cuestión que me apetecía bastante ver, ver a Vinicius a pie natural, ver a Vinicius en el sector derecho, porque tiene esa agresividad, tiene ese desmarque, sobre todo tiene esa acción que... Es verdad que no hemos visto mucho a Vinicius en la banda derecha ni lo hemos visto constantemente romper al espacio, que siempre cuando hemos visto a Vinicius jugar es en otro tipo de escenarios, donde tiene que conducir mucho más la pelota, donde tiene que llegar al pico del área. Entonces, a mí haber visto a ese Vinicius me hubiese apetecido bastante, de hecho era una de las cosas que comentábamos en Ecos al principio del curso, pero creo que tienen difícil cabida ahora mismo en el Real Madrid que podemos imaginar. Es verdad que Hazard, cuando ha estado en el equipo, ha jugado muchos partidos por dentro, que ha jugado con bastante libertad, casi por detrás prácticamente de Karim Benzema, y jugar a Vinicius por izquierda, en el otro escenario que podemos plantear, con Hazard por dentro, creo que no acabarían de encajar del todo, porque juegan a velocidades muy diferentes, en inicio ya sabemos que espera muy poquita gente cuando tiene la pelota, es decir, enfila la portería y solo mira en una dirección. Entonces creo que esto podría llevar a Ramadriz a partir un poco su sistema y no termino de encontrarles ahora mismo un acomodo claro o sencillo a los dos. Hablando de la defensa, el lateral izquierdo del Real Madrid, ¿quién sería mejor opción hoy en día para Zinedine Zidane? Marcelo, que para muchos viene a la baja y de hecho el primer semestre de la temporada de Marcelo es muy flojito, o Fernand Mendy, que llegó y ha encajado muy bien, pero son dos tipos distintos de laterales, mucho mayor asociación por parte del brasileño, y Mendy más profundo, para compensar más quizá los movimientos interiores que pueda ser el extremo de esa zona. Hoy por hoy, ahora mismo con Hazard lesionado, si volviese mañana a la liga, yo creo que el lateral titular de Zidane sería Mendy, porque Marcelo es un lateral que necesita de un contexto, necesita de un escenario de dominio posicional que le permita presionar al equipo y no hacer que Marcelo tenga que correr hacia su espalda, que tenga que defender 40, 50 metros, 60, hasta su propia área, porque sabemos que no llega, que no está para esas situaciones, que nunca ha llegado, porque nunca ha sido ese perfil de lateral, entonces ahí Mendy suma ese plus de energía que ha aportado también Valverde en el interior opuesto, en el interior derecho, y creo que si mañana volviese la temporada, si se volviese a jugar al fútbol, yo creo que Zidane apostaría con continuidad por Mendy, porque no está Hazard, porque la posesión del equipo va a ser de peor calidad seguramente, aunque ya digo, ha tenido tramos de temporada muy buenos el equipo, donde ha conseguido presionar muy arriba sin el belga, que no esté Hazard ahora mismo, donde tenga que recuperar todo el sistema, reiniciar todo el equipo, creo que apostaría por Mendy, por ese músculo, es verdad que el francés en el último tercio del campo, no es un jugador realmente diferencial con balón al pie, no tiene una técnica como la de Marcelo, no es ese jugador que en el pico del área, te vaya a resolver un partido, una eliminatoria, te vaya a marcar un gol, o dar una asistencia, es menos probable que ocurra esto con Mendy, pero el francés aún así me parece un jugador inteligente, sin balón en cuanto a sus movimientos, creo que se mueve bastante bien y se entiende bastante bien con casi todos los extremos que pueda poner Zidane por delante de él, ya sea Vinicius, ya veamos ahí a Isco jugar, que también ha jugado bastante esta temporada, entonces yo creo que ahora mismo Zidane apostaría por Mendy, pero si Hazard se recupera, si el Real Madrid recupera esa estructura que Zidane seguramente tiene en mente de un equipo dominador, donde Hazard y Benzema se junten mucho, donde el extremo del otro sector compense esos movimientos y Valverde como interior consiga aportar esa agresividad que al equipo muchas veces le falta desde el lado débil, yo creo que Marcelo tendría seguramente mucho recorrido y si todo esto se desarrollase según lo previsto, en la cabeza de Zidane sin que nada de toda esta pandemia ocurriese, yo creo que si el Real Madrid se plantase en una hipotética semifinal o final de Champions, yo creo que Marcelo tendría muchas papeletas de ser el titular. Comparto. Otro elemento importante que irrumpió de manera potente, sobre todo en detrimento de Modric, cuando decían es que necesita el Real Madrid un interior derecho, para compensar ese triángulo formado por Casemiro en la base de la jugada, Toni Kroos como interior izquierdo, y decíamos quién va a ser ese relevo de Luka Modric y apareció Fede Valverde. ¿Cuál es la valoración? ¿Por qué ha tenido tanto impacto, tanta importancia en el equipo de Zinedine Zidane, el centrocampista uruguayo, Adri? Valverde nace de una necesidad claramente estructural, que el Real Madrid no tenía ese perfil de centrocampista, ya acudió al mercado a buscarlo, al menos así parecía que lo indicaban todos los rumores, centrocampistas como Pogba, como Van de Beek, centrocampistas agresivos, centrocampistas que sumen gol, que al final los centrocampistas del Real Madrid la temporada pasada se quedaron muy cortos en este sentido. Tanto Kroos como Modric aportaron cifras muy bajas, y para un equipo que sigue construyendo o reconstruyéndose a sí mismo tras la salida de Cristiano, y a la espera de conocer cómo podría ser el encaje de Hazard, se necesitaba un perfil de centrocampista que te vaya a aportar esas cifras, que te vaya a dar números, que vaya sobre todo también a generar asistencias, y que vaya a permitir al equipo tener ese punch que la temporada pasada faltó en muchos tramos del curso. Entonces yo creo que el Real Madrid buscaba ese perfil y que lo ha encontrado en casa con Valverde, que al final no deja de ser, entre comillas, un invento de Zidane, porque el Valverde que aparece en el Deportivo de la Coruña era otro jugador, era un futbolista que jugaba mucho más en la banda, que es verdad que hacía recorridos muy largos y que abarcaba mucho campo, pero desde mucho más atrás el contexto era muy diferente al final. El Deportivo no tiene los centrocampistas de calidad del Real Madrid, no tiene a Casemiro, no tiene a Kroos, no tiene a Benzema, no tiene este perfil de jugador, pero le exigía muchos metros, tenía que abarcar mucho campo, Valverde lo daba, pero a Valverde en el Real Madrid esta temporada lo estamos viendo sobre todo por delante del balón, no por atrás, no por debajo. No está iniciando las jugadas del equipo, sino que desde el interior opuesto, al interior en el que realmente el Real Madrid genera siempre su juego, que es el izquierdo con Toni Kroos, con Marcelo, con Vendí, con Sergio Ramos, con Benzema, que hay donde es el sector, donde se junta realmente el Real Madrid casi siempre o generalmente, ahí no está Valverde. Valverde está en el otro sector y está aportando esa agresividad a través de su desmarque, de su diagonal, que sobre todo le está permitiendo al Real Madrid una cosa clave, que va mucho más allá del rendimiento ofensivo de Valverde, de los disparos que puede ejecutar Valverde, o de la capacidad física o motora que pueda tener el uruguayo, y es la presión. Si el Real Madrid te ataca más ordenado, como está consiguiendo, de una manera más compensada, va a poder presionar mucho mejor, y ahí está sumando mucho Valverde. Al final, hemos visto cómo se está relacionando muy bien con Benzema en el carril central, que es algo que también al Real Madrid le faltó la temporada pasada, y que Solari en algunos partidos probó a juntar a Vinicius y a Benzema en el carril central, en ese sistema 5-3-2, vivimos en alguna ocasión. Valverde está sumando ese apoyo, le está permitiendo a Benzema ganar continuidad en sus jugadas, que el Real Madrid se pueda sentar arriba, y que la presión tras pérdida, cuando el equipo pierde la pelota, sea mucho más eficiente, y también más efectiva, sobre todo porque no tienen que recorrer tanto espacio, no se tienen que matar tanto corriendo, como hemos visto muchas veces, sino que todo está más subgrupadito. Ahora bien, cuando el rival supera esa presión, que hemos visto en escenarios que han superado, evidentemente Valverde también aporta ese plus de energía, donde también ha sumado mucho Mendy, que también el Real Madrid, claro, lo agradece, esos pulmones del uruguayo para recuperar, la agresividad que le pone en cada contacto con la pelota, yendo al choque es muy fuerte, por arriba es prácticamente insuperable, el Real Madrid ha ganado ahí un bicho muy importante para su interior derecho, no sé qué ocurría en el mercado, pero lo cierto es que hemos descubierto un futbolista que hasta ahora, como tal, no conocíamos en la figura de Valverde, y creo que con la edad que tiene, está en posición de hacer una carrera importante, no sé si en el Real Madrid, pero seguramente que sí en la máxima. Y su margen de crecimiento estaría en mejorar en términos asociativos, porque hoy en día diría que es más importante sin la pelota, por todo lo que desmenuzaste muy bien, presionando, atacando el área, pero asociativamente está muy lejos de todavía ser, o yo creo que nunca llega a ser, mejor dicho, ni Modric, ni Kroos, ni Xavi, ni esta clase de centrocampista más organizador, ¿no? Exacto, al final a Valverde le sienta mucho mejor jugar con Kroos, porque Kroos ocupa el interior izquierdo, y es el interior de posesión, es el interior que va a iniciar el juego, que cambia la orientación hacia el sector donde está Valverde, y también está Carvajal, pero seguramente a Modric le sienta mucho mejor jugar con Valverde, porque eso quiere decir que Valverde va a ocupar el otro sector, y que Modric va a poder tener esos ratitos de fútbol que aún tiene Modric en las piernas, que son 30, 40, 50 minutos igual, de vez en cuando en los partidos, donde desde el interior derecho va a ser el Modric que todos conocemos, es decir, Modric que se implica mucho en las tareas defensivas, pero por supuesto tiene ese cambio de ritmo, va a llegar arriba, va a poder hacer esos cambios de orientación con el exterior, va a estar fresco, de piernas y de mente, y el Real Madrid también lo va a agradecer, sobre todo en escenarios donde de verdad necesite al Corbata, y no tanto quizá en el día a día. Seguramente sí, Valverde tenga que ganar enteros en la calidad, de sus piernas, no sé si la va a conseguir o no, porque de verdad que tiene 21 años y el margen es muy amplio, pero cuando uno ve jugar a Valverde no tiene el pase de los mejores, ni la conducción es la de un supercrack, no es ese perfil de jugador, no sé de qué manera puede transformar esto en el futuro, pero tampoco es especialmente creativo en zona de tres cuartos, es un jugador de mucho empuje, es un jugador de mucha fuerza, que va a irrumpir en el área siempre que la pelota esté en el tic izquierdo, va a entrar en el segundo palo, va a morder en el punto de penalti, y después va a sumar en la presión, pero dudo mucho que Valverde con el tiempo, no sé, ya digo, yo dudo bastante que se vaya a convertir en un Kroos, en un Modric, en un jugador con esa calidad super top, yo creo que no va a ser Valverde. Y además quizá el mejor Real Madrid de la temporada, vimos a Kroos, a Modric como interiores, Casemiro obviamente en medio centro, y a Fede Valverde, un escalón por delante, y esto me parece que lo empieza a implementar Zinedine Zidane, desde la Supercopa de España. Entonces, Fede Valverde tiene que jugar por las condiciones, por lo que le da a una plantilla, que le falta ritmo, que le falta intensidad, y sobre todo, que está huérfana en esa posición derecha. Y por eso vamos a hablar de Gareth Bale. Desde tu punto de vista, ¿tiene cabida todavía el futbolista nacido en Gales, en el equipo blanco? Esa es un poco la pregunta del millón, que se podría hacer cualquier aficionado al fútbol, y cualquier aficionado al Real Madrid. Si hablamos de Gareth Bale por calidad, sí, es que si Gareth Bale está bien, yo soy de los que piensan que no hay cuatro, cinco, seis mejores jugadores que él en el mundo. Es que no los hay, si Gareth Bale está bien, porque es un futurista de una calidad tremenda, un futurista que ya sabemos que ha sido muy determinante en partidos muy importantes, en finales de Copa de Europa, en finales de Copa del Rey, que ya le ha dado cosas al Real Madrid, es un jugador de esa grandeza, pero es un futbolista que ya sabemos que tiene desconexiones muy habituales en los partidos, desconexiones muy largas durante la temporada, también evidentemente motivado por el plano físico, seguramente es un tema de confianza. Entonces, claro, aquí ocurre un poco donde al final el aficionado al Real Madrid se tiene que fiar del criterio de Zidane, que creo que en los últimos años ha tenido el instinto bastante bien desarrollado para detectar el talento y saber en quién sí confiar y en quién no. Creo que los resultados así lo han acabado confirmando, que estaba en lo cierto siempre o casi siempre. Entonces, claro, si sigue en el Real Madrid será porque Zidane sigue viendo cosas en él, seguro, que quizá desde fuera todos nosotros nos estemos perdiendo. Pero si Gareth Bale vuelve bien, si tiene unos cuantos meses muy buenos, ya digo, es que es un jugador que te acerca a los títulos automáticamente, que acerca al Real Madrid a estar un poquito más cerca de una nueva Copa de Europa, de ser regular en la liga, de eliminatorias de Copa, por supuesto, llevárselas. Entonces, hay que confiar en la calidad siempre de los mejores. Yo he sido muy partidario. No soy, por ejemplo, no termino de estar de acuerdo con esas personas que siempre han creído que el Real Madrid necesita automáticamente un cambio estructural, verano tras verano, que tienes que despedir a media plantilla para fichar a otros tantos, porque no es así, porque no puedes hacerlo. Porque ahora mismo en el mercado de fichajes, tal y como están los precios, pues estaban hasta antes de lo que está ocurriendo con la pandemia, seguramente fichar a alguien mejor que Toni Kroos, a alguien mejor que Luka Modric, de primeras, no sé si hay ese perfil en el mercado de fichajes, y de segundas es un precio desorbitado para reconstruir una plantilla entera como la del Real Madrid, con el nivel que se le presupone a un equipo como el Real Madrid. Entonces, yo creo que Gareth Bale, ya digo, a buen nivel, es un monstruo total, pero que esa cabeza a veces va, a otro ritmo, va de manera independiente a como pueden ir sus piernas. Con el golf, ¿no? Y es una pena, es una pena que nos estemos perdiendo a ese Gareth Bale en los años de mayor madurez futbolística que debería estar teniendo, porque es un jugador, ya digo, una grandeza absoluta, un futbolista de la talla mundial y de talla Real Madrid, pero que por una u otra cosa nos estamos perdiendo. Me gustó mucho lo que dijiste, para llegar al Real Madrid hay que adaptarse, hay que tener todo un proceso, no basta con ser bueno, en el Real Madrid hay muchos factores, ¿no? Y muestra esta situación lo de Luka Modric, hay gente que no recuerda que Luka Modric llegó cuando estaba José Mourinho y realmente termina explotando, luego obviamente con Carlo Ancelotti en la final de Lisboa en esa temporada 2013-2014, antes ya había tenido mucha continuidad y bueno, con Zinedine Zidane ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo. Última pregunta Adri, si fueras Florentino, ¿a qué jugador? Puedes elegir prácticamente el que quieras, ¿a qué jugador ficharías para redondear esta plantilla del Real Madrid? Hombre, es una pregunta complicada, es complicada porque de primera, sé que me voy a hacer la piel de Florentino, que no tiene que ser sencillo, pero bueno, si estuviese, tengo que mirar el bolsillo, tengo que mirar un poco las cuentas del equipo, a ver dónde puedo ajustar mejor el tiro en el mercado de fichajes, evidentemente yo me iría por un supercrack, es que lo tendría clarísimo que el fichaje del Real Madrid, pienso, incluso te diría, fíjate Pepe, que igual sorprende la respuesta, yo sería más partidario de fichar antes a Neymar que a Mbappé, creo que la calidad de Neymar Junior, aunque sea más mayor, aunque tenga los problemas extradeportivos que todos conocemos de Neymar, yo creo que Neymar es jugador súper, súper top, que muy poquitos poderes en el mundo en su plenitud pueden estar tan cerca de Messi y de Cristiano como puede estar el brasileño, es verdad que Mbappé va a ser una cosa de locos que ya lo está haciendo, que va a ser un jugador ultradominante y un jugador tremendo para la Copa de Europa y seguro que va a tener un palmarés envidiable el día que se retire, pero yo sería más partidario de fichar a un futbolista como Neymar. Ahora, si me preguntas por posiciones, qué futbolista fichar, si ya profundizamos un poquito más, indudablemente hay una transición que el Real Madrid va a tener que acometer pronto, que va a tener que llegar y es buscarle sí o sí antes que nada, incluso te diría, un relevo de garantías a Sergio Ramos, que todavía no lo tiene, creo que el fichaje de Militao ha dejado luces y sombras, que no ha terminado de asentarse, no ha terminado de demostrar que puede ser ese central de jerarquía que se asiente en una plantilla como la del Real Madrid, entonces hay ciertas zonas que sí, dentro de muy poco el equipo o la directiva tiene que ir afrontando, más allá de fichar a un supercrack de talla mundial, como por ejemplo puede ser también el relevo de Luka Modric, que tampoco hay uno claro en la plantilla, ya hemos dicho que Valverde es otro perfil de centrocampista, quizá por ahí, buscando otro perfil de centrocampista puedan llegar los tiros, pero ya digo, el relevo de un central de garantías, esa figura del interior, a ver qué ocurre también con el delantero, si Benzema puede mantenerse durante las 38 jornadas de liga y en definitiva durante los 45, 50 partidos en la temporada, yo creo que el Real Madrid tiene que empezar pronto a mirar esa plantilla, esos espacios, esos huecos en la plantilla que se pueden ir quedando porque al final ahí ha estado la hegemonía del equipo de los últimos años y un poquito la santísima trinidad, esas figuras tan reconocibles que ha tenido el equipo en la Copa de Europa debe ser ya carne o al menos atención de la directiva para empezar a reforzar de cara a un futuro, ya digo, no muy lejano. para mí el mejor fichaje que puede hacer el Real Madrid ya pertenece al Real Madrid, juega en San Sebastián y es noruego, a mí me encanta y por condiciones creo que podría emular un poco lo que hace Luka Modric sin bajar tanto a la base de la jugada, es cierto que el sistema de la Real Sociedad lo está potenciando muchísimo como interior derecho prácticamente media punta en un 4-3-3 asimétrico, pero yo creo que Odegaard tiene ese margen de crecimiento, tiene ese proceso de adaptación en la Real Sociedad para poder por lo menos probarse en el Real Madrid en el puesto de Luka Modric. Pues seguramente sí, casi de Odegaard te sale otro vídeo, podemos hacer otro vídeo si quieres hablando de Odegaard porque daría para mucho o en general un vídeo de las posiciones que el Real Madrid tiene que ir buscando en el mercado de fichajes para cometer una transición medianamente dulce porque lo que va a perder con las retiradas de estos jugadores o con los traspasos de estos futbolistas va a ser muy grande y ojo porque va a ser una transformación importante la que debe dentro de poco realizar el Real Madrid que considero de verdad que no tiene que ser automática, que no tuvo que ser hace dos años ni el año pasado por muy mal que fuesen las cosas y a los hechos nos podemos remitir porque al final hemos visto como había gente, había funcionarios del Real Madrid que la temporada pasada querían hacer cualquier cosa con Toni Kroos, incluso regalarlo si es necesario. Cambiarlo por Poma. Sí, sí, cualquier, incluso un Cromo también les valía para cambiarlo y hemos visto como al final Toni Kroos, los mejores, los jugistas con más calidad acaban siempre imponiéndose, rachas y malos momentos van a tener todos pero sí es cierto y hay algo que no se puede obviar que es el tema de la edad. Modric ya estamos viendo que no está para una temporada completa y quizá por ahí con el fichaje de Martín Odegaard puede ser una primera carta en la reconstrucción que el Real Madrid dentro de poco deberá ir realizando. De acuerdo. Adri, ha sido un placer tenerte acá, espero lo hayas pasado muy bien y bueno, nos vemos. Hablando de fútbol siempre se pasó lo bien. Ahí está el señor Adrián Blanco, gracias a toda la gente que nos siguió en este vídeo para Apuntes de Rabona desmenuzando cinco claves, cinco preguntas sobre el Real Madrid de Zinedine Zidane. Fuerte abrazo. Bye bye. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.